hola amigos y amigas de BluePackSeeding como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a estar operando hoy explicando más que nada lo que es la estrategia ABC y haciendo un backtesting ya que un suscriptor me lo pidió y el vídeo realmente no lo tenía pensado hacer ahora pero se me dio la oportunidad y como que de igual forma creo que vayan entendiendo cómo se mueve esta estrategia cómo es que funciona y por ese mismo motivo también decidí hacer el vídeo ahora y también antes de comenzar agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal y también por supuesto que me siguen en instagram y tiktok en instagram hemos sumado muchos suscriptores también muchos seguidores y que contento contento que eso también nos ayuda a motivarnos mucho más para subir este tipo de contenido que a la gente realmente le interesa eso también dejarlo en claro que hay mucha gente que realmente le interesa este contenido y por supuesto también es lo que son las opciones binarias y las estrategias que estamos subiendo como en el vídeo anterior expliqué y dije que iba a subir un poco de la estrategia de la fuerza de la vela se hizo una encuesta en instagram y son muchas personas las que operan la fuerza la vela de igual forma así que creo que no sé si el próximo mes podría ser o tal vez en una semana más vamos a estar subiendo el curso completamente también gratis de la fuerza de la vela y por supuesto súper bien explicado ya que son muchos puntos que hay que tener en consideración para operar eso más que nada muchachos vamos a comenzar entonces a hacer backtesting y voy a ir marcando las zonas y por supuesto también viendo las tendencias y los toques y todo eso para que ustedes se den cuenta qué y cómo funciona la estrategia a veces bueno ya estamos ya acá en el gráfico suerte ejecute este programa que también va a estar disponible en recursos en www.pulpextrading.com para que ustedes puedan descargar a los que les interesa tener su pizarra y diseñar y explicar etcétera bueno vamos a comenzar a a marcar nuestras zonas estamos un día porque volvemos atrás ahora si voy adelante hacia adelante me dejan tres horas si se dan cuenta pero acá atrás me lo deja a un día voy a volver a las 5 de la mañana puede ser si de acá a las 5 voy a bajar a tres horas ahí podríamos dejarlo voy a marcar mis zonas de igual forma para guiarnos en el backsetting y ustedes pueden extender por supuesto cómo funciona vamos a marcar entonces nuestras zonitas para ir viendo si se viene cumpliendo o no vamos a avanzar a los 30 30 minutos vamos a volver acá acá tenemos los 30 ya vamos a agrandar un poco el gráfico como el gráfico estamos viendo una temporalidad atrás de igual forma tenemos que en el presente que esto se va modificando mientras va avanzando el gráfico así que vamos a ir viendo entonces tenemos el de 30 ya marcamos el de una hora 50 50 este es de 300 este 50 y por supuesto el azul también de 50 y ahora podríamos ya comenzar a hacer nuestro backsetting por ejemplo nosotros vamos avanzando acá cierto el gráfico acá nosotros qué es lo que vamos haciendo si nosotros vemos esto acá tenemos nuestras zonas marcadas automáticamente yo acá veo que se está haciendo se está o está comenzando una tendencia bajista cierto entonces qué es lo que pasa aquí este mínimo es mucho más bajo que el anterior el máximo de igual forma yo marco desde la mecha hasta la siguiente mecha cercana que podría ser la verde ahora si ustedes prefieren la roja la roja yo por por lo personal voy a la verde desde la roja donde comencé a bajar hasta la otra que sube topa la mecha y ahí por supuesto comienza la tendencia y ahí yo comienzo a tener en consideración el tema de la estrategia a veces entonces qué espero acá el primer toque el cual me indica todavía yo está está este sector o esta parte de la tendencia yo no la veo al momento que se genera esta otra yo automáticamente visual me doy cuenta que podría haber una tendencia bajista entonces tomo y trazo la línea y me doy cuenta que ya tengo dos toques cierto de igual forma qué esperaría ahora podría esperar el tercer toque estaría atento al tercer toque que también se puede operar el tercer toque pero por ejemplo yo acá marco las mechas si veo que está como que no alcanza a topar mucho que es lo que hago yo en lo personal trato de hacer calzar por supuesto las mechas entonces bajaría está ahí y si se dan cuenta ahí ya me topa la roja me topa la roja y me topa la roja entonces qué pasa tengo el primer toque el segundo toque se marca de igual forma el verde como un toque y la roja me confirma que es el toque esto yo lo dejo como dos toques un toque dos toques ya que él está tan cerca la vela de la otra que lo dejo como prácticamente como si fuera el segundo entonces que esperaría ahora el tercero y que me marca el tercero acá me marca el tercero yo podría operar acá sí podría operar acá sí podría operar acá porque el tercer toque tiene lo siguiente voy a marcar aquí una zona que uno siempre tiene que tener en consideración para operar el tercer toque es esta zona que tengo acá que vendría siendo un soporte anterior porque acá tengo un toque acá tengo otro toque acá tengo otro toque y eso yo lo dejo en consideración como un soporte y qué pasa se rompe la zona sube baja pasa resistencia cierto baja luego sube me confirma aquí el segundo toque voy a borrar acá esperaría el tercer toque y yo podría aquí operar tranquilamente esa la baja teniendo en consideración esta resistencia que antes fue soporte que es muy fuerte por los toques que tuvo anteriormente y por supuesto habiese ganado ahora si sigo operando en más toques un ejemplo gano la del tercer toque supuesto operé ese tercer toque estos toques ya no los tomo en cuenta porque están muy cerca esperaría abajo y éste podría haber sido otra operación a la baja como el cuarto toque y porque me daría confianza a mí operar este cuarto toque de igual forma acá existe un precio institucional en el cual baja la siguiente vela trata de subir no es capaz de sobrepasar solamente deja mecha queda abajo el precio institucional y la siguiente vela rompe de igual forma pero sobrepasa el precio institucional el cual de igual forma es fuerte es importante muy importante y llega a mi zona de tendencia y como es el cuarto toque me da la confianza de que viene a la baja viene el cuarto toque está el precio institucional y eso me daría la opción también de otra entrada y salida en positivo entonces tendría el tercer toque una dos dos operaciones ganadas y acá ustedes dirán hoy pero acá podría haber operado si pueden operar las veces que quieran pero no siempre se cumple después del cuarto yo les recomiendo que operar en el cuarto seguro el tercero por supuesto siempre teniendo en consideración de hecho si se dan cuenta vamos avanzando esto se va cumpliendo cumpliendo vamos a ahorrar acá vamos a ahorrar acá hasta acá cierto va cumpliendo hasta acá y nunca nunca sobrepasa nuestra línea de tendencia y por eso tampoco rompe definitivamente el precio institucional ya que este fue un rompimiento falso del precio institucional y sigue en baja otra cosa muchachos si yo hubiera venido acá cierto viene acá creándose el gráfico tengo un toque que casi fue toque acá tengo un toque de confirmación que esa zona ya viene fuerte acá tengo dos toques tres se podría decir pero yo lo contaría como uno como una zona ya de soporte importante y donde entraría acá yo entraría acá al cuarto toque pero siempre por supuesto tienen en consideración un muy buen punto de entrada si se dan cuenta yo esperaría netamente que en esta zona topar a la mecha y tendría que tener un muy buen punto de entrada que pasa si no la tomo esperaría el otro toque y también se hubiese ganado ese toque e como la zona de soporte fuerte y acá hay otro punto importante cuando rompe la zona rompe la zona la recibe el soporte fuerte tengo una vela de confirmación y acá se produce el famoso pullback donde también hubiera ganado yo otra entrada si me pongo en en pruebas a ver si un supuesto voy a bajar un poco acá entonces tendría 1 2 3 4 si tomara un buen punto de entrada lo hubiese ganado acá también se hubiese ganado si quisiera ver el quinto ya me doy cuenta que vienen dos velas de fuerzas grandes esta que quedó muy tomada acá hubiera esperado por supuesto que rompiera rompe cierto después retrocede con una vela de confirmación y acá podría haber operado el pullback después tiro mi tendencia espero que avance esto pero tiro mi tendencia uno dos toques podría haber operado el tercer toque teniendo en consideración esta zona importante de soporte que luego fue resistencia tendría cuatro operaciones ganadas y después el cuarto toque por supuesto acá que rompe la trata de romper la zona del precio institucional con poco pero por supuesto venía con fuerza la baja y tendría 3 1 2 3 4 y 5 operaciones ganadas si yo hubiese querido operar en esas zonas siguiendo por supuesto lo que son las reglas de la estrategia a veces vamos a ver otro otro ejemplo del back testing donde vamos a ir revisando que se va cumpliendo vamos a borrar acá vamos a borrar esto es en tendencia bajista vamos a buscar acá existe una consolidación si se dan cuenta y yo marcaría con morado esta zona si bien vendría siendo esta en realidad esta que está acá porque estoy yo no lo voy no lo veo se podría considerar como una zona de consolidación ya que aquí ya existe una que está muy cercana pero yo todavía no marco hasta cuando queda esa luego avanzando y me doy cuenta que luego queda esa y aquí yo empiezo a marcar mi línea de resistencia en lo que es una consolidación cuando tengo la confirmación del tercer toque entre comillas porque este baja pero toca pero esta verde sube y toca entonces tendría esta cercana esta la segunda y aquí ya comienzan las zonas a hacer toques entonces tengo una dos tres podría haber operado operado aquí cuatro o podría haber operado acá cinco si sigo avanzando y si soy avaricioso podría haber operado acá también y de igual forma la hubiese ganado entonces tendría operación operación y operación tendría tres operaciones ganadas ahora sí como les comento quisiera no sé operar esta siguiente al tiro yo no se los recomiendo siempre esperen que baje pero no operen la siguiente al menos que tengan una confirmación de segunda vela como acá 2 baja esta topa esta topa acá llega arriba el cuerpo y baja acá llega arriba el cuerpo y podrían haber operado esa la baja pero la iban a perder pero de igual forma por supuesto hubieran ganado mínimo 2 3 claro la otra y acá podrían haber ganado bueno eso más o menos lo que es la consolidación como revisando el backtesting vamos a seguir avanzando acá existe una mini tendencia que también las tomo como consideración vamos a tirar la línea de acá para ir midiendo no sabes lo primero que hubiera hecho yo la de ha dejado acá en la mecha de cuerpo mecha ya que no tiene mecha yo hubiera esperado si me me doy cuenta que acá está bajando no por ejemplo voy hasta acá viendo hasta acá aquí 1 2 3 acá si esta vela se forma se dan cuenta y baja automáticamente yo no tomo esa vela no tomo esa vela depende mucho también la fuerza muchachos ustedes notan que esta vela bajó demasiado fuerte y quieren tomarla porque acá cumplió roja verde acá roja verde y acá roja verde también ya que dicen ustedes wow wow voy a recuperar roja verde igual siguiendo por supuesto la tendencia si baja muy fuerte no recomiendo que tomen esa vela porque lo más probable es que rompa siempre tiene que tener un movimiento más o menos lento entre comillas ahí se hubiese perdido ya casi seguimos acá cambia la tendencia nuevamente y empiezo a marcar desde acá desde acá por ejemplo vamos a marcar primero las mechas y ahí vamos a ir modificando para que vayan teniendo un poco mejor 1 2 3 y acá veo que baja un poco cierto y qué es lo que hago yo tendría que actualizarlo en el cuerpo si lo actualizo al cuerpo qué es lo que pasa 1 2 3 4 y 5 y después se viene cumpliendo 6 si se dan cuenta hay más toques pero si ustedes tienen que ir actualizándolo y depende de lo que vayan viendo también si yo voy viendo esto acá veo desde el cuerpo y actualice obviamente desde el cuerpo siguiente el que me dio más confianza yo primero voy así voy a subirlo un poco así cierto porque ya dije no sé voy a la mecha tengo 1 2 esta se acercó 3 podría haber esperado el cuarto que no se dio aquí pero de igual forma se podría haber dado acá y también se hubiese ganado a ver aquí se lo acercó más 1 2 3 acá si hubiese querido operar un cuarto toque también lo hubiera ganado vamos a ver acá a ver otro avanzar un poco más para explicar también vamos a borrar todo mejor lo que tenemos acá y vamos a ir a medida que vamos viendo vamos a ir actualizando acá tenemos una tendencia muy alcista por ejemplo uno va marcando voy a hacer como que estamos marcando como que no vamos viendo el gráfico tengo que cambiar el color acá el gráfico está avanzando y aquí yo marco desde acá y digo aquí podría comenzar a subir porque aquí hay un toque de hecho yo marcaría acá primero después me doy cuenta que esto va avanzando y se acercó acá lo contaría como tercer toque podría actualizarlo un poco si quiero pero de la mecha a mecha a mecha van tres toques esperaría, esperaría ¿qué pasa aquí? aquí yo si hubiese querido operar también hubiese ganado al cuarto toque si se dan cuenta entonces por eso les digo el cuarto toque es el recomendable el segundo tercer toque también pero siempre teniendo en consideración y desde el quinto en adelante ya puede ser o no confiable depende mucho de los factores también entonces uno el inicio dos tres y acá también podría haber operado el cuarto ustedes dirán pero aquí la tendencia como que estaba cambiando sí efectivamente estaba cambiando estaba cambiando pero de igual forma ustedes tienen que estar seguros también de lo que puede pasar son probabilidades entonces también influye mucho eso si ustedes no se sienten seguros porque el precio está haciendo esta alza tan inclinada y luego comenzó a bajar de forma que podría ser una tendencia bajista no la operan y no la operan tranquilamente yo en lo personal yo creo que si la hubiera operado ya que uno la vela roja luego la vela verde que comenzó acá si esta vela hubiera bajado lento 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 depende del movimiento también yo también hubiese operado hacia el alza y por supuesto también teniendo en consideración que que por supuesto que el precio no estaba volátil y que estuviera el precio tranquilo acá si se dan cuenta ya para arriba se pierde entonces que haría yo acá esta línea ya la rompe acá y esta tendencia la elimino y acá podría comenzar a marcar otra si quisiera así un ejemplo eso está mal porque está muy encima a veces si bien el precio está volátil se puede recomendar y a veces sí y a veces no pero acá la vela subió mucho y si yo marco luego empiezan a ver muchas doji yo esta automáticamente borro esa y espero un movimiento más tranquilo y por supuesto que exista una tendencia un poco más sana para poder comenzar a marcar en nuestras zonas eso más que nada recomendable para eso para ese tema de la tendencia vamos a buscar otra tendencia entonces y por supuesto también estas son las velas de noticias que les comento miren esta vela hasta donde llegó por ejemplo aquí esto fue a las 10 de la mañana acá tenemos una tendencia muy notoria vamos a ver cómo va desde aquí yo hubiese marcado primero ahí siguiendo porque no veo nada de esto hacia acá cierto después hubiera bajado un poco porque vi que esta llegó ahí y que hubiese pasado aquí lo importante tengo un toque tengo dos toques tengo tres toques y ahora yo espero el tercer toque si se dan cuenta aquí nunca se da el tercer toque o sea el cuarto toque de inmediato pero se da de igual forma acá si o no si se dan cuenta de hecho yo podría haber operado acá pero también sucedió exactamente lo mismo que les mencioné anteriormente un desprecio empieza a bajar muy notoriamente y luego comienza a haber una lateralización pequeña que podría ser el cambio de tendencia también ustedes si no se sienten seguros por estos cambios tan bruscos en el gráfico no lo operen no se hagan problemas y no lo operan no ya lo otro algunos me dicen no yo quiero saber si se puede operar o sea se puede marcar en el cuerpo en la vela se puede marcar en el cuerpo y también en la mecha perdón el cuerpo y en la mecha por ejemplo si yo marco la mecha ahí arriba y voy marcando los cuerpos si se dan cuenta de igual forma existen toques de hecho a 1 2 acá nos no esperaría o sea esperaría baja sube 3 y acá también se produce un cuarto toque y este es mucho más limpio si se dan cuenta mucho más limpio la tendencia de cierta forma es muy pronunciada pero de igual forma se cumple el cuarto toque y por supuesto marcando de la mecha cuerpo mecha mecha cuerpo haciendo que coincidan si se sienten complicados al momento de marcar marquen solo mecha o solo cuerpo después la experiencia les va a dar usted al momento de actualizar se van a ir dando cuenta vamos a buscar más que tenemos por aquí acá tenemos otra consolidación si se dan cuenta estamos haciendo backtesting no hay muchachos de la estrategia a veces yo comenzaría a marcar aquí ahí tengo un soporte o sea una resistencia fuerte tengo entonces un toque podríamos marcar como tres toques de igual forma pero lo dejaría como dos de hecho también marcaría acá para darme cuenta que podría existir también acá si se dan cuenta borrar los números institucionales los precios pero de igual forma son importantes si se dan cuenta aquí hay uno vamos a acercarnos a tres horas acá hay uno acá hay otro y el precio trata de llegar ahí y rebota trata trata por eso son tan importantes bueno siguiendo yo acá tengo cierto un toque acá tengo un toque también acá tengo dos toques y aquí quería comentarle esto también este temita de la consolidación aquí podría operar o sea perdón vamos a borrar confirmación que podría haber acá una consolidación confirmación que puede haber acá una consolidación si yo quiero operar esto en el tercer toque podría haber ganado cierto si yo opero acá en el tercer toque con un muy buen punto de entrada también lo hubiese ganado no sé si se entiende tercer toque tercer toque cuarto toque de igual forma podría haber operado esta y porque se acercó lo más cerca al precio y lo hubiese ganado de igual forma ahora si quisiera operarlo la segunda vela la tomo con tranquilidad ¿por qué? porque acá también tengo roja después sube verde acá roja después sube verde acá roja y también si hubiese querido operar a la segunda vela hubiese ganado la segunda vela entonces acá tenemos uno, dos tercer toque el cuarto toque de confirmación también lo gano y ahí yo no opero más arriba porque yo podría haber operado el tercero cuarto o podría solamente haber operado el cuarto acá lo mismo uno, dos tercer toque si hubiese querido operar la gano el cuarto toque si hubiese querido operar la gano pero siempre cuando tomando un buen punto de entrada yo en este caso no creo que lo hubiese tomado netamente porque el precio no topo acá y yo me me guío netamente por lo que lo que es el toque así que eso más que nada la segunda vela se hubiese ganado si hubiese querido seguir operando operó a la quinta y también se hubiese ganado acá si se dan cuenta era más riesgoso ya que el precio si bien topa pero queda ahí tal vez se hubiese perdido pero yo siempre recomiendo el tercero cuarto y quinto netamente si ustedes quieren arriesgarse un poco más se hubiese perdido acá pero cuánto hubiese perdido por ejemplo una acá habríamos ganado una dos tres y cuatro cierto entonces perdimos una acá habríamos ganado una dos tres cuatro y se hubiese querido operar la tercera cinco y hubiese perdido una a eso me refiero muchachos siempre tenemos que pensar que se pueden hacer así como podemos ganar también podemos perder pero siempre tenemos que ganar más de lo que perdemos acá la tendencia sube acá podríamos tirar una línea si se dan cuenta acá si bien yo cuando no veo el gráfico tomo en consideración esto veo que va subiendo y veo solamente subiendo hasta acá veo que va ahí le doy acá me echa cierto y me doy cuenta que acá existe un está como bajando la tendencia no existe una tendencia tan clara no opero que esperaría que me confirme otra vela y acá me confirma me deja la mecha y que hago yo tomo la mecha entonces acá tengo uno dos que ya me confirmo que esta zona es fuerte espero que suba un poco acá tengo otra zona que ya me dice que esta zona es fuerte cierto esta tendencia y luego espero que suba y operaría a la cuarta al cuarto toque tranquilamente acá si se dan cuenta también subiese ganado en el cuarto toque con más tranquilidad y por supuesto siempre teniendo en consideración cómo viene la tendencia que es lo importante eso más que nada muchachos no sé si se entiende un poco este backtesting si no les queda claro podemos estar ahí en contacto me hablan me escriben y por supuesto vamos a estar ahí resolviendo todas las dudas esta es la estrategia ABC más o menos para que se vayan interiorizando cómo se toman los puntos que es lo que hay que tener en consideración y por supuesto que se pueden ya hay muchas opciones ustedes revisen el gráfico y se van a ir dando cuenta visualmente ya después es solamente tirar línea y comenzar a marcar por ejemplo yo acá no sé acá ¿cierto? ahí esperaría tomando en consideración y te dirán oye pero aquí no hay nada uno dos tres cuatro y así sucesivamente el cuarto toque voy a ser rápido voy a buscar más rápidamente voy a buscar otro mercado por ejemplo acá este está un poco más más débil pero acá comienza a estar un poco más fuerte acá también se podría haber tenido en consideración uno dos tres y cuatro cuarto toque vamos a hacerlo a la baja vamos a ver si tenemos algo por acá acá una tendencia limpia si no me equivoco pero acá no 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 alcanza alcanza a ver tercer toque vamos a buscar una la baja que esté limpia por supuesto para que se vayan dando cuenta vamos a buscar mucho más atrás acá te marcan cierto aquí nos está dando entonces que es lo que busco el cuerpo y aquí pasa un toque dos toques acá el tercer toque me lo da pero ya rompe yo de igual forma hubiese operado ese tercer toque ¿por qué? porque yo acá me hubiese dado cuenta que tengo una zona fuerte que vendría siendo esta donde el precio hizo una pequeña consolidación subió y acá mantuvo más toques uno dos tres cuatro toques entonces acá tiró la tendencia uno dos dos y acá el tercer toque lo tomo por supuesto en consideración teniendo esta línea de resistencia que fue soporte eso muchachos para que se vayan dando cuenta espero que lo entiendan no quiero hacer el video muy largo y no sé cuánto va aproximadamente 30 minutos así que eso muchachos espero que les haya quedado muy claro y si tienen duda me hablan ahí estaríamos en contacto esto es la estrategia ABC y vuelpex trading por supuesto y y y y y y